Antonio Caldera Alaniz, comandante de la Unidad de Protección Civil del Estado, informó que durante todo el mes de diciembre y el próximo enero, se esperan temperaturas de hasta menos 10 grados en las zonas altas y menos 5 en la zona metropolitana, además de la llegada de heladas severas y agua nieve en zonas colindantes con Durango y Coahuila. Nubosidad con frío, a muy frío, y en las zonas altas, la Sierra de Morones, en la Sierra de Valparaíso y en la región de sureste y suroeste, se está presentando valores de hasta de 6, hasta 4 grados, esto para las próximas 48 horas. Ya estamos listos, estamos preparados para lo de temporada invernal, Lo más frío y lo más gélido que se va a presentar va a ser a finales de diciembre y todo enero, con posibilidades hasta de menos 10 grados en las zonas altas, y aquí en la zona metropolitana podemos alcanzar a menos 5 grados. Se da también de agua nieve en la región, límites con Durango y Coahuila, heladas ligeras y heladas severas en finales del año y inicios del año 2016. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Carla Padilla.